Este domingo en la provincia de Río Negro se completan las elecciones para gobernador. Hay dos candidatos, Luis, y bueno, podemos decir que los dos están cercanos al kirchnerismo. Sí, es simpático hacer algunas comparaciones, porque tantas suspicacias se tejieron, tantos análisis complejos se formularon cuando se presentaron dos listas que apoyan a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, la de Sabatella y la de Isioli. Y sin embargo en Río Negro hay dos listas kirchneristas que se presentan y que de las siete que se presentan para la gobernación son las dos que van a disputar realmente el poder provincial, el ejecutivo provincial. Y sin embargo, digamos, ahí no se genera tanto problema. Y la campaña fue durísima entre las dos listas. Una lista, uno de los candidatos es César Barbeito, que fue ministro de Educación del actual gobernador Miguel Sáenz. Y el otro candidato, por el partido justicialista, es Carlos Soria, que es intendente de General Roca, que es la segunda ciudad en importancia en Río Negro, desde el año 2007. Pero igual las alianzas están muy mezcladas, porque hay sectores kirchneristas peronistas que van con Barbeito. Por ejemplo, la CGT está aliada con Barbeito allí en Río Negro. ¿Y Soria estuvo enfrentado con el kirchnerismo en el 2003, 2004, con una denuncia de la SIDE? No, él fue titular de la SIDE durante la época de Dualde. Y luego tuvo un proceso de aproximación lento, digamos, al kirchnerismo, hasta ahora, o hasta hace un tiempo, que ya se incorporó a la fila del kirchnerismo en forma total. ¿Y cómo se explica, Luis, que siendo los dos candidatos kirchneristas se acusen de clientelismo, oportunismo, que tengan esta campaña tan dura? Bueno, yo creo que es lógico eso. Lo que se está jugando ahí es prácticamente una interna dentro del kirchnerismo. Es lógico que... Porque en realidad se ha dado en casi todas las provincias, donde hay listas diferentes que apoyan al mismo candidato a presidente. Lo que no es lógico por ahí es que la campaña haya sido tan dura. Yo creo que la dureza de la campaña tiene que ver con que los dos candidatos están bastante bien posicionados y la disputa es muy fuerte porque no hay un ganador claro en las encuestas. Entonces cada candidato está haciendo el máximo para sacar el máximo rendimiento posible de la campaña. Yo creo que ahí pesan mucho también los rasgos locales con diferencia a los distintos análisis que se pueden hacer desde aquí, desde Buenos Aires o con relación al escenario nacional. Hay que recordar que en las primarias Cristina Kirchner tuvo 195.000 votos frente a Alfonsín, que sacó más o menos 45.000 votos. En una provincia donde el radicalismo gana desde el 1983. O sea, hace más de 30 años que gobierna el radicalismo. Lo extraño es que tanto el kirchnerismo peronista como el kirchnerismo radical se autoatribuyen esa cifra. Y recién habrá que esperar para el domingo para ver cuál de los dos tiene razón. Muy bien, muchas gracias Luis. No, gracias a vos.